Y del señor Alfredo y yo, vamos a dar un aplauso a Alfredo Después que puso la pepa, la torta Y comenzó y ya está en el, de los mejores también Regaña mucho pero yo no le hago caso, olvídate de eso Nos vemos allá el chico Para todos ustedes, el bobo dice así Ya no me piensan que vuelvo a conmigo, contigo no voy a morir Ya no me ven que pobreza sonrisa, mi sonrisa no va a morir Por ese daño que ya tú me hiciste, cuando te marchaste así te sirve Ya no me ven que pobreza sonrisa, mi sonrisa no va a morir Ya no me ven que pobreza sonrisa, mi sonrisa no va a morir Ya no me ven que pobreza sonrisa, mi sonrisa no va a morir Ya no me ven que pobreza sonrisa no va a morir Oh, 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 oh Oh, 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 yo no soy tan buena Oh, 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 oh Que no me venga con esa sonrisa, que tu sonrisa no me va a convencer Oh, 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 oh Que no me venga con esa sonrisa, que tu 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 yo no tengo, yo no tengo, no tengo, no tengo no me voy, me voy de aquí, me voy para otro lado me voy para otro lado un rumbero pa' que no me pare, voy a calar y al que te equivocas, se le grites porque yo no estoy chanado Oh, 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 oh Quiero que sepa que le gusta yo no tengo nada Yo no tengo, yo no tengo nada Gracias por ver el video 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 ¡Somero Y Y ¡Somero Y ¡Somero Y 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